El Departamento de Pediatría consta de una unidad de medicina interna pediátrica y cuenta con todas las especialidades pediátricas. Entre ellas se destacaría neurología, cardiología, gastroenterología, endocrinología. Además, un hecho a destacar es que dentro de la cartera de servicios se cuenta con un departamento de cirugía pediátrica y todas sus especialidades, tanto pediátricas como neonatales, y unos departamentos que apoyan de forma importante la asistencia pediátrica como serían la unidad de imagen con resonancia y con escáner. Desde mi punto de vista, el Departamento de Pediatría del Hospital San José brinda una oportunidad de atención integral y quiero destacar cómo el concepto aplica el concepto integrador de asistencia y del cuidado del entorno familiar, madre e hijo, que creemos que es importante. Destacamos también cómo consideramos que es un hospital sin dolor y es algo que tenemos muy en cuenta en la asistencia a nuestros niños. Por otro lado, un aspecto diferenciador que considero importante es la alta cualificación que tiene la unidad neonatal de nivel 3, en el cual es posible la asistencia de niños extremadamente de bajo peso y es posible la cirugía neonatal. Está muy especializada en aquellos niños con malformaciones o con patología neurológica y es algo que nos preocupa mucho dentro del servicio de pediatría el poder contar con no solo un diagnóstico, sino con un tratamiento adecuado, incluso con un seguimiento a lo largo de los primeros años de vida y dando toda la terapéutica posible en cuanto a la atención temprana que se puede dar a cualquier niño con cualquier hándicap. En el Hospital San José tenemos muy en cuenta efectivamente los cuidados que se llevan desde el momento del nacimiento, desde el momento del nacimiento incluso cuando tienen una patología. Nosotros preconizamos y somos uno de los defensores y pioneros en la atención integradora de la madre o del padre con el recién nacido utilizando todos los cuidados centrados en el desarrollo piel con piel desde que el niño nace. Creemos importante que la familia, los padres tengan confianza en el hospital y por eso después del nacimiento tenemos ya unas consultas neonatales en el cual al recién nacido se le ve dos o tres veces en el primer mes y pasando posteriormente a las consultas de pediatría general y de especialidades pediátricas. También tener en cuenta que la asistencia pediátrica, como se sabe, en nuestro país se alargó hasta los 18 años y es una atención que nosotros damos incluso para el niño sano tanto de cuanto a centro de vacunación o como la atención del adolescente, que es algo realmente importante en cuanto al manejo del niño adolescente con problemas o incluso con los cuidados ginecológicos que requieren las adolescentes. Y que también, como todo el servicio de pediatría, intenta facilitar a la madre cualquier tratamiento que requiere al niño no solo en el momento justo de la urgencia, sino facilitar luego el seguimiento de ese niño o la derivación a otros especialistas. Es una urgencia en la cual 24 horas está un pediatra, pero que existe un contacto importante con la unidad de neonatología, con el resto de las especialidades que están a lo largo de toda la mañana y de toda la tarde y con un buen servicio de imagen que de alguna forma aporta o enriquece cualquier tipo de diagnóstico de patología que puede verse en el servicio de urgencias. Y también destacar cómo, igual que he comentado antes, es un hospital que queremos sin dolor, pues se tiene muy en cuenta todas las actitudes que, por desgracia, algunas veces deben realizarse agresivas para un niño en los servicios de urgencia. Y por eso hemos contado con una formación de enfermería especializada en el manejo del niño pediátrico.